Hola, buenas, ¿qué tal? Soy el Sr. Cede, Sr. Cabezón Maquetas. Quiero hacer un nuevo unboxing con vosotros de una nueva colección que acabo de comenzar con el periódico de la ciudad en la que vivo. La colección se llama Gigantes en Miniaturas. Es una colección de grandes camiones, de diferentes modelos. En este caso el primero que nos ha venido es el transporte de mercancías marca Scania. Junto al camión nos viene también un folleto, un pequeño libro donde hablan de los camiones de mercancías en este caso porque la colección en sí trae diferentes modelos, por ejemplo, camiones para obras, para grúas, para residuos, para reciclaje, de la policía, bomberos, de gasolina, etc. En este caso el folleto nos habla sobre las cajas y los cajones, sobre todo porque son camiones de transporte. Nos dice diferentes opciones de transporte que traen los camiones, antiguamente cómo ha ido evolucionando un poco. El detalle que mejor viene dentro del folleto, que más me gusta a mí en este caso, es que en la parte central nos viene una imagen del camión que es como el de la maqueta y nos dice por un lado las medidas de este camión, pues la altura del mismo, el ancho y el largo del camión entre ejes y el largo del morro a la parte de atrás del mismo. Y luego aparte las características técnicas también de este tipo de modelo de mercancías, pero de este en concreto, del camión Scania. Luego pues tenemos más información de más variedades de camiones de transporte y la sede se descaña por el mundo, pues cómo ha ido evolucionando y demás. Es un poquito de información y muy buenas fotos o muy buenas imágenes sobre camiones si os gustan los camiones. Vamos a ir apartando de momento el folleto y vamos a la maqueta. Las maquetas no todas tienen por qué ser maquetas para montar. Esto es una maqueta estática ya montada, ya fabricada. Vamos a abrir la caja. Y vamos a sacar de dentro el camión. Lo que me interesaba también ver a mí en este caso es a ver si por dentro viene más... O sea, también tiene otra protección a mayores que esta de plástico que vemos aquí. O sea, si la caja es más completa. Vale. La caja transparente es esta. No tiene luego a mayores ninguna otra protegiendo la maqueta. Me ha llamado mucho la atención estas dos sujeciones para colocar la maqueta dentro de la caja. Nunca había visto una cosa así. Sacamos el camión. Quitamos estas opciones y nos queda ya el camión. El camión Scania. Veo que tiene aquí atrás agarrado una goma. Debe ser para sujetarla a la puerta arriba. A lo mejor se puede quitar. Y estoy buscando a ver si tuviese algún tornillo por la parte inferior. Por lo que veo que no tiene esto de aquí. Digo yo que girándolo podré soltar el camión de la maqueta. Vale, a ver, a ver. Mira, lo giro. Eso es. Y quitamos el camión de la base que tiene. Vale. El camión. Las ruedas giran. Vemos que es un camión azul. De una marca de transportes no sé si ficticia o OCL. Muy básico en colores. No tiene mucho más misterio que el plástico negro. El metal, porque esta zona de aquí es metálica de color azul. Y la caja de color gris. Quiero quitar esto de aquí. A ver si es porque se suelta esa parte y podemos ver algo más por dentro. O simplemente es una pieza más ahí. A ver, quitamos la goma esta. No, la caja sigue sujeta. Pero ahí la podemos quitar. Esta sería la versión sin la lona trasera o plástico. O como queráis llamarlo. Podemos poner el logotipo de... Digo yo que se podrá poner de cualquiera de los dos lados. No, mira, de ese lado no entra. Tiene su forma. Pues este es el camión Scania. Espero cada semana ir trayéndoos los nuevos camiones que vaya poniendo en la colección. Me gusta la escala. Es 1,72 y las maquetas que yo trabajo en plástico suelen ser en ese tipo de escala. Las maquetas mayores, aparte del espacio que ocupan, no me convencen. Requieren más detalle que una maqueta pequeña. Si algún día me interesa hacer un diorama o una viñeta más moderna, no estoy acostumbrado a lo de la Segunda Guerra Mundial, pues puede ser una buena opción poder aprovechar uno de estos camiones. Tiene los asientos, el volante por dentro. Es un juguetito. Espero que os haya gustado. Como os digo, ya os traeré nuevos camiones, simplemente para que los veáis. Nos vemos en el próximo vídeo. Soy el señor C, y esto es el señor Cabezón Maquetas. Adiós. 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 Adiós.